A mis deseos renuncié, todas mis propiedades entregué, a mi razón crucifiqué Y así fui aprendiendo a crecer, comencé a caminar, a desterrar mi forma de pensar Resurrección fue el resultado de mi decisión Porque morí con vos un día, ya no se trata de mí, sino de tu vida en la mía Mi nueva forma de vivir Renovación, revolución, mi mente experimentó Recuerdo bien cómo empezó, aunque el proceso aún no terminó Es un constante caminar, cediendo en mi forma de pensar Creer que es mejor, callar y enudecer al corazón Porque morí con vos un día, ya no se trata de mí, sino de tu vida en la mía Mi nueva forma de vivir 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 Mi nueva forma de vivir